Una vez me soñé que en algún lugar yo podría nacer a alguien Si logras amar y también soñé que si he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo en amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré Cualquier distancia yo en amor alcanzaré Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor El poder de un héroe está en su corazón El poder de un héroe está en su corazón El poder de un héroe está en su corazón Un día llegaré, no importa la distancia Un día llegaré, no importa la distancia Junto a ti estaré, con tu resplandor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo sufriré A cualquier distancia yo sufriré Y en tu amor tendré Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor me senté